Lugar de descanso de Asarov ¿Realmente estará descansando? Ni así de simple Y al medio que vamos Uy, le pegué a Loto Rompe esto Y no llega a ningún lado Qué bonito Esquina competitiva Hicieron el generador Que estaba más lejos de todo Ellos tendrán su razona Parece que no, pero sí me había dado cuenta Sí, sabe que no va a llegar a salvar, ¿cierto? Ya no puede ser alfargo, o sea... A ver, tampoco es la culpa No he visto a nadie jugar con esta wea de... Asesino ¿Cómo sabrían que hace su poder? Sí, sé que tenía protección, pero... Eso, va a estar gritando todo el rato Antes de que se la pueda sacar Uy, así están todos podridos ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Tiene todas las opciones y no elige ninguna buena. ¿Qué? ¡Ah! 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 Ay, ay, ay Y ahí se me fue todo el momento Ah, estaban aquí No me debo que fingen Para algo que sí sea bueno ¡Ah! 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 Y ahora por cortesía de Steve, no hay ni una hueá de paleo, así que cagaron. ¡Ah! 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 Ellos mismos se pusieron aquí. ¿Qué los manda a reparar así? ¡Ah! 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 Solo tienen que hacer una cosa y la única cosa la hacen mal. ¡Ah! 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 ¿Qué? No me olvides que estas weas no... En algún momento supongo yo que van a tener que cambiar eso, ¿no? Y que mi golpe de estática... Y mi estallido hagan lo mismo. Ni sabía que iba a hacer eso. ¿Se le toco que no termine la wea? ¡Ah! ¡No! ¡Está aquí! Se fue al del fondo por la chucha. ¡Sí, sí, sí, sí! Tú sigue, tú sigue. Lo termina, lo termina. ¡Ah! ¡Mejor todavía! ¿Qué sería en el suelo? ¿Sabéis qué? Creo que me sobran cuatro minutos de mi vida. ¿Cierto? Yo diría que sí. ¿Qué son cuatro minutos? Ella se fue a su esquina. Yo me quedo aquí entre medio. ¿Qué son cuatro minutos? El comentario. Recuerdo que era en laskite. A mí me dicen la verdad anuncia. para ver cada vez rellenar el material 2020. ¿puedo ver $in Mano?